Un grupo de senadores estuvo en San Andrés escuchando las quejas de la comunidad. Piden salud, más seguridad y fuentes de trabajo. Continuando con su proceso de escuchar de primera mano las necesidades de las comunidades, el Senado, en cabeza de su presidente Mauricio Liscano, se desplazó a San Andrés, donde se llevó a cabo un nuevo foro regional. El tema del aeropuerto es una de las grandes preocupaciones que nos llevamos, otras grandes preocupaciones que nos llevamos es el tema de las comunicaciones. Con gran sorpresa he visto cómo el celular no funciona, se demora para enviar mensajes. Los raizales expresaron los problemas que enfrentan a diario, especialmente en lo que tiene que ver con servicios públicos y educación. Fortalecer en el tema de formación, el tema de capacitación, la generación de oportunidades. Se requiere de un plan integral de mejoramiento de servicios públicos básicos insatisfechos, de los cuales carece dramáticamente la isla de San Andrés. Tras el encuentro se decidió crear una subcomisión que se encargará de hacerle seguimiento al cumplimiento efectivo de los compromisos.